Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Check it out Yogi Xtreme 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 Xtreme